¡Penal! 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 ¿O qué dice el polaco? A ver qué dice el polaco. Fue hacia el punto penal. Fue a marcar, me parece, la falta. Es penal. ¡Ay! ¡Penal para la Argentina! Me parece que lo terminaron volteando contra la banda izquierda. Sí, me parece que no es un golpe claro. A ver, quiero ver la reiteración. A primera vista para mí no es penal, ¿eh? A primera vista no es penal. ¡Un invento! No, no me parece penal, ¿eh? No me parece para nada penal. Si el polaco va al VAR, me parece que no lo va a terminar cobrando, ¿eh? Otro invento más a favor de Argentina. Otro penal inventado. Ya da asco ver esto, ¿eh? No lo toca. No lo toca. El VAR para mí, Eduardo, tiene que llamar al polaco. No sé, vos estás adelantado, obviamente, con la imagen con respecto a nosotros. No sé si hay alguna comunicación que ya puedas ver por ahí. Bien, hasta ahora nada, Baco. Pero hay penal y se acomoda Messi para rematarlo. Hay penal para el equipo argentino. Le va a pegar Messi al tiro penal. No sé, sinceramente no me dio la sensación de qué fue lo que pasó. Le va a pegar Messi a ver si viene el VAR o no el árbitro central. Van los franceses a protestarle. Le va a pegar a esa pelota. Le va a pegar Messi. Toma carrera Messi. Va a venir con el penal para la Argentina. Le va a pegar Messi. Se mueve el yoriza en el arco. Le va a pegar Messi. Toma carrera Messi. Messi, 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 Messi. ¡Gol! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Gol argentino, Messi! La jerarquía de Messi. Lo miró dos veces hacia León y la tocó abajo contra el vertical izquierdo. Se tiró a la derecha el arquero. Y Messi, el mejor del mundo, lío. Como en el barrio, como jugando en una cancha en Rosario. La tocó, abrió el pie y la tocó abajo contra el vertical zurdo. Abre la cuesta la Argentina que le quiere dar un sorbo a la copa. Le pegó Messi. Categoría, jerarquía. ¡Está ganando la Argentina! ¡Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo! Un remate preciso. El amague justo para que el arquero se tirara a un lado. Un robo monumental como a lo largo del campeonato. Un penal que no existió. La discusión del penal o no penal, obviamente, lleva mucho más allá del relato o el comentario de lo que puede haber sido el gol. Y seguramente lo vamos a discutir. Ahora, la jerarquía de Messi. Se la dan desde los 12 pasos. Aparece con la clase, con la frialdad. Característica de un genio del balompié. Y ahí esperó y vio cuando apenas se jugó Lloris hacia el sector derecho. Esos movimientos que seguramente ninguno podemos ver, pero que él sí lo ve, la jugó claramente y sencillamente hacia el otro costado. Quiere Copa Messi, quiere Copa Argentina. Lo gana la selección de Escalón y 1 a 0. Para que ataca la Argentina, para que ataca la Argentina. Si se la cambia, grito, gol. Si la cambia, grito, gol. Angelito está... Gol. Gol. Argentino. Gol. Argentino. Di María. Angelito Di María. Fue a buscar a Macalester. Si se la cambia, grito, gol. Y entró Angelito en el cara a cara con Lloris. Le cruzó el remate abajo contra el vertical izquierdo para el segundo gol argentino. Angelito de las ilusiones argentinas. De 45 millones de argentinos. La fue a buscar Macalester. Y entró Di María que llegaba tocado, que no quería jugar, que no jugaba a finales. Y apareció para tocarla al fondo del arco. La Argentina a 2. Francia a 0. La Argentina le quiere dar un sorbo a la Copa del Mundo. Argentino. Di María. Bajó un ángel. Sobrevuela el Diego Luzail. Está ganando la Argentina. Fútbol a 0 y sombra llegando a todo el país y el mundo. Estupenda la jugada de Argentina. No había sistema defensivo en Francia. Estaba solo Di María. Lo anticipó. Eduardo dijo, si la cruce lo canto, la cruzaron. Gol de Di María. Gana Argentina. Y esto ya está liquidado. Jugadón, señores, de la selección argentina que viene. Para anotar en los libros de las contras. Así tiene que ser. A un toque. Buscando siempre el pase más fácil. Dándole la oportunidad al compañero que esté mejor posicionado. Y así lo leyó Messi en primera instancia con un toque sutil. Para McAllister es este que después se deja llevar con la carrera. Y vio bien posicionado a Di María por más de que podía seguir. Sabía que la oportunidad para el once aparecía por izquierda. Di María, el cuestionado, aquel del que tanto se habló. Apareció después de no haber jugado la semifinal. Enfrentó a Llorisi con un solo toque. Infló la red, infló también la garganta de 45 millones de argentinos. Que de a poco quieren empezar a arrimarse. A gritar otra vez campeón. Y ahora la está sacando del fondo un pamecano. Le va pegando largo. Va el pelotazo. Va a buscar sobre el sector derecho. Se la llevó Turama. Atención. Penal, penal para Francia. Penal para Francia. Penal para Francia. Lo bajó. Creo que le afuico. Se fue a toda velocidad. Arrancó contra la banda izquierda. El 12. Se fue notable. Lo termina volteando también. Me parece en el área. Se le iba expreso. Pero hay penal para Francia. Lo marcó el polaco. Tiene la chance de descontar en el partido. A ver. Es más penal que el de Di María, sí. Pero penalito. Es un penal para cobrar la Copa del Mundo. En la final de la Copa del Mundo, no. No sé si decir devolución de gentileza. Porque este quizás fue un poquito más parecido a un penal. Pero la verdad que los dos penales que cobró. Este fue un penal chiquito. El otro no fue penal. Pero a la luz de los penales que no han cobrado en otros partidos, la verdad es que llama poderosamente la atención. Un error de Tagliafico ahí que perdió la posición. Otamendi era? Otamendi. Ah, creí que era Tagliafico. Otamendi lo pierde. Bueno, hizo tantas faltas a Otamendi que no le cobraron el campeonato. Que esta que se la cobra se tendrá que acabar. A ver qué pasa. Va a rematar Mbappé. Va a rematar Mbappé. Gol, gol, gol. Gol de Francia. Gol de Francia. Bien rematado abajo. Contra el vertical derecho. Se tiró ahí el Dibu Martínez. Lo esquinó notable Mbappé. Lo remató con una enorme jerarquía. No le pesó para nada el penal. Se pone a tiro Francia. A diez minutos del final. Abrocha encendó cinturones. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Muy bien rematado. Y muy bien el arquero argentino. Casi ataja esa pelota. Lo remató bien Mbappé. No pasará lo mismo que contra Países Bajos. No. Son en minutos más o menos similares. En los últimos quince minutos fue cuando Países Bajos le empató el partido que Argentina iba ganando dos a cero. Muy buena ejecución por parte de Mbappé. Estoy de acuerdo con Daniel. Se tiró muy bien también el Dibu Martínez que estuvo a nada. A centímetros de poder quedarse con el balón. Ahora sí. A los ochenta minutos de juego hay final en Catar. Bien y se van a venir diez minutos más descuento. Impresionante. Ahora reviven los franceses. Detrás del arco que defiende el Dibu Martínez. La está sacando Marane. Le va pegando hacia adelante. Vino contra el área. Le vuelve con golpe de cabeza al fondo argentino. Le va a quedar a Camavinga. Camavinga toca sobre el círculo central. Roba Messi. Arranca Messi. Se va quedando con él. En esta final del mundo que vivimos, sentimos, palpitamos. Marca robando con todo. Otra vez Coman. Se va quedando con ella. Arranca de ocho. Coman. Coman toca para Rabiol. Levanta la cabeza. Rabiol le va a pegar contra la banda izquierda. Vino para Mbappé. A peligro. Vino para Mbappé. Le pegó. Gol. Gol. Gol de Francia. Gol de Francia. Mbappé. Golazo de Francia. Mbappé. La cortó de tijera. La pelota se metió abajo contra el vertical izquierdo. Y una explosión de júbilo terrible para un mazazo bárbaro. Un golazo bárbaro de Mbappé. Revientan los franceses. Empata un partido que parecía imposible. Mbappé le pegó notable. Está dos a dos el partido. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, les dije, no pasará lo que pasó contra Países Bajos. Hay partido, ¿eh? Apareció Mbappé. Dos goles en un minuto. Esto está dos a dos. Y a ver qué pasa ahora, ¿eh? Cambió las ganas en la selección de Francia. Mbappé los encendió con ese remate penal. Esa pelota que roba muy bien Coman al número 20. A Messi que después la pone ya complicada para la última línea. De Argentina que empieza a dormir la siesta. Y le da la chance al número 10 de empezar a hacer figura en la final. Mbappé por dos. A los 80 y a los 81 pone el dos a dos en el partido. Y ataca la Argentina, Balautaro. El rebote, Messi tocó. Gol. 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 Gol a el argentino, Messi. Gol a el argentino, Messi. Se fue a Daltaro. La tocó adentro. Y Messi la empujó con el corazón. Le iban acompañando todos los argentinos Como aquella corrida memorable de Burruchaga en el 86 Lo iban acompañando a Messi Que la tocó con todo el olfato doleador En el tiempo suplementario Fue a buscarla a Lautaro Se la dio a Messi Messi la cambió a la derecha Y Enzo Fernández a Lautaro le pegó al arco Y Messi la terminó puntiando Llegaba un Pamecano a sacarla Pero ya estaba dentro del arco Es gol argentino Es gol del mejor del mundo Es gol de Messi Que la llegó a tocar de forma extraordinaria Con el pie abierto En el tiempo suplementario Para que estachen los corazones argentinos Que parecía que se podía escapar Aparece Messi Que lo resuelve todo En función de talento oportunismo Y no gritan los argentinos Que se rompen la garganta Acá en Luzagre Y en cada rincón de la Argentina Messi el mejor del mundo La tocó con el corazón Gana la Argentina Argentina 3 Francia 2 Y la Argentina quiere darle un beso A la Copa del Mundo Fútbol azor y sombra Llegando a todo el país y el mundo Bueno y aquí está la premonición De la evidente francesa Que dijo que al final Ganaba Argentina Levantó la bandera al Niña Se equivocaba Porque cobraba a Usai Que no era Gol de Messi Gana Argentina Y ya la Copa no se la saca nadie Cuando parecía que más nada podía pasar Cuando quizás pensábamos que podríamos ir a los penales Apareció la selección argentina nuevamente Aprovechando errores defensivos Y otra vez el gol que le volvía a decir que no A Lautaro Martínez Pero en esta oportunidad Messi Estaba prendido fuego ahí al lado de Lloris Esperando justamente El rebote que pudiera llegar a dar el golkeeper Y la pelota fue Hacia el genio Fue hacia la lámpara Y apareció el toque justo Preciso y necesario Para hacer inflar la red Para hacer llorar a Messi Para hacer llorar a Di María Para hacer llorar a 45 millones de argentinos Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego Todos prendidos en el grito de gol Messi el tercero para la Argentina Va el centro Vino contra el área Devuelve el huevo a Cuña Con golpe de cabeza Le va a quedar a Fofana La va a cambiar contra el sector derecho Para Cundé Se queda con ella Cundé 8 minutos del segundo chico La toca hacia atrás Marca Enzo Fernández Va a saltar con golpe de cabeza El hombre de Francia Con la tento para Cundé Y este le pega sobre el sector derecho Va a correr un Pamecano Allá va un Pamecano Corre contra el sector derecho El hombre de Francia Se va a acomodar ahora Se va quedando Comal dominado No tiene espacio Saca el centro Rebota y es córner Rebota Rebota y es córner Estiro de esquina Pego en Tagliafico Y va a buscar el golpe de cabeza Con la T Que quedó prácticamente como 9 9 minutos del segundo tiempo De la larga Va a venir el córner Le va a pegar Coman Sobre el sector derecho Acá Cerquita de la tribuna preferencial Se va a realizar otro cambio En la Argentina Se va a realizar otro variante Se va a ir McAllister Del campo de juego Informa la rica Rebota y es donde todo ruida Mejor siempre Se va con la número 20 Alexis McAllister Para darle ingreso Al número 6 De la selección argentina Estamos hablando De Germán Pesela Y va a cambiar Y va a cambiar Proyerva libre Chingo Acá activa Tu Mati Bien se vino Pesela High corner Para Francia Y va a buscar el golpe de cabeza Le va a pegar Coman Va a venir el centro Contra el área Le va a pegar Coman Allá va el envío Devuelve la media Le va a quedar La Mbappé Penal 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 Para Francia Me parece que mano de paredes Me parece que mano de paredes Penal Penal para Francia O de Montiel Penal Penal Para Francia Mano de Montiel Penal Que va a rematar En Mbappé Para mi penal Bien cobrado Si, si, si Bien cobrado Es Montiel Y no se si lo amonestó Porque si lo amonestó Ya estaba amonestado El número 4 A prestarle atención a esto Ahora Increíble La verdad Si lo amonestó Para mi ya tenía Tarjeta amarilla Bueno lo tenemos mal anotado Acá se ve que Hernández No estuvo Fino con eso Es el momento del Dibu Martínez Totalmente de acuerdo Que momento también Para Mbappé Que momento para Mbappé Se juega todo La verdad Querés que te diga una cosa Le pongo una ficha A que lo erra O a que lo ataja El Dibu Martínez Y no escábala Va a rematar Va a rematar El penal Mbappé Mbappé va a rematar El penal Y el Dibu Martínez Va al arco A ver Dibu A ver Dibu Le va a pegar Mbappé Es un momento Dramático De esta final De la Copa del Mundo Le va a pegar Mbappé A ver si aparece La capa del Goico A ver si aparece Le va a pegar Mbappé Allá va Mbappé Gol Gol Bien pateado Gol Bien rematado Contra el vertical derecho Lo remató Con una jerarquía enorme Esperó que se volcara Contra el vertical zurdo Mbappé Pone El 3 a 3 Lo remató con clase Sabe un montón Remató Mbappé Estamos Como al principio Mbappé Pena de gol Fútbol a ser y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Que bien rematado Mbappé 3 goles En una final No recuerdo Si ha habido alguna Me parece que no Espectacular El partido Después del minuto 80 Vimos una final Extraordinaria Parece que hace fuerza Argentina Para no quedarse Con la Copa Por lo menos En el juego La verdad Una muy buena definición De Mbappé En el mismo arco Donde hace un rato Nada más Había puesto a Francia En partido Lo vuelve a hacer Tres goles Y en el mismo arco Ante el Dibu Martínez A tres minutos A tres minutos De terminar el alargue Bien Van a ir al sorteo Lloris y Messi Para ver donde Se van a rematar Los penales Que van a definir El campeón del mundo En una final Impresionante Que lo ha tenido Todo en un 3 a 3 Ganaba Argentina Y daba la sensación Que estaba liquidado Lo trajo Francia El gol de Messi Y daba la sensación Que lo ganaba Argentina Apareció ese penal Y Mbappé Que fue impresionante Están Lloris Messi Y el árbitro central Polaco Para ver donde Se van a rematar Los penales Lo que parece Es que se va a rematar Del lado donde están Los argentinos Por lo que fue Por lo menos El primer sorteo Ahora hay que esperar Y ver Quien arranca Pateando Se van a rematar Del lado Donde están Los argentinos Hay penales Para definir El campeón del mundo Hay penales Para definir El campeón Del mundo Va a rematar Me parece Que primero Me da la sensación Que va a rematar Francia Y va a ser Mbappé Que ya remató Dos penales En el partido Va a rematar Mbappé El primer penal De la serie En esta definición De penales Que cualquiera Tiene La carga emotiva De siempre Bueno Hoy la pelota Pesa 300 toneladas Va a rematar El primer penal De la serie Mbappé Que ya camina Hacia la pelota Que va a acomodar La pelota En el punto penal Lo saluda El Dio Martínez Va a rematar El primer penal De la serie Le va a pegar Kilian Mbappé Va A tomar Carrera Mbappé Se mueve el debut Allá va Mbappé Gol Gol Bien rematado Lo llegó a tocar Martínez Contra el vertical derecho Primer penal Adentro La verdad Muy bien pateado Y otra vez Muy bien el arquero Volvió Creo que llegó A tocar la pelota Tercer penal Que hace En un En un mismo partido Y los tres Para el mismo lado La toca La toca La pelota El arquero Increíble Meita Lurgia Milbrano Fabricación de estructuras Vitálicas Para la industria En hierro Y asilo Inoxidable José Beloni 55-77 Y va a rematar Messi El primer penal Para la Argentina Le va a pegar Messi De pierna izquierda Se mueve Leorice En el arco Le va a pegar Messi Allá va Messi Se va a adelantar Lionel Lo espera el arquero Allá va Messi Gol Gol Argentino Lo tiró Caminando Messi Le pegó abajo Contra el vertical derecho Uno a uno En los penales Bueno La frialdad de Messi Para patear el penal Y caminando Llegó Y la pelota Le dio el tiempo A Lloris De que se iba a jugar Hacia el otro palo Volver E intentar Ir cerca De ese balón Va a rematar Coman El penal Para Francia Va a rematar De pierna derecha Se mueve El Dibu Martínez En el arco Allá va Coman El Dibu El Dibu Martínez Se tiró Contra el vertical Derecho Le dije Lo veo Con una confianza Enorme Se volcó Contra el vertical Derecho Ataja El Dibu Martínez En segundo Penal de Francia Bueno Ya se los he dicho Esta es la figura Fundamental De Argentina El arquero El Dibu Martínez En todos los partidos Y en las definiciones Por penales Se tiró A la derecha De vuelta Fantástica Atajada Va a rematar Dibu Martínez Va a rematar Dibu Martínez El penal Para la Argentina Le va a pegar Dibu Martínez De pierna izquierda Toma larga Carrera Dibu Martínez Allá va Dibu Martínez Allá va Dibu Martínez Gol Argentino Al medio Del arco Le pegó Dibu Martínez Se jugó A la izquierda El arquero Gol Argentino Importante Penal Le pegó Al medio Del arco No importa Cómo Si no Si infla La red O no infla La red Pero le pegó Muy mal Dibu Martínez La verdad Es gol Y es lo que importa 2 a 1 Arriba Argentina Va a rematar Chua Mení Le tira La pelebota El Dibu Martínez Se la tira Más lejos En el juego Emocional En esta definición Dramática De penales Que tiene un país Entero Y al mundo En vilo Le va a pegar A esa pelota Chua Mení Va a rematar Chua Mení El penal Para Francia En esta definición De penales De la final De la Copa Del Mundo Se mueve Martínez Le va a pegar Chua Mení Va a tomar Carrera Chua Mení Lo erró Lo erró Lo tiró Afuera Le pegó Contra el vertical Al derecho Chua Mení Se había tirado Ahí el arquero Y Argentina Respira En la definición De penales Bueno y aquí Se termina La chance Dos penales Cerrado Se ha quedado Francia Después todo Lo que ilusionó A muchos Entre otros a mí Se ha quedado Sin la chance De ganar Jota Se dice Paterinito Pintura Cidro Lavado Empieza De Ticho Carpintaría Atención Para la realizada Juan Suárez 0-9-4-0-9-3-3-52 Y va a rematar Leandro Paredes El penal Va a rematar Leandro Paredes El penal Para el equipo Argentino Le va a pegar Paredes Allá va Paredes Gol Gol Argentino Gol Argentino Paredes La llegó a tocar Leori Se quedó La pelota Se fue metiendo Al fondo del arco Se fue metiendo Al fondo del arco Aparece Un penal Clave Lo remató Y la pelota Se metió adentro Bajo Sí Ese sí Lo ayudó A alguien de arriba La verdad Porque Se resbaló al patear Y después la tocó Lloris Igualmente así Infló la red Invicto Argentina Hasta el momento Con 3 de 3 También está Fabio Lloris Enredo de belleza Agraciada 25-97 Bien Y va a rematar El penal Va a rematar El penal Atención Con esto Se ataja Está Va a rematar Se ataja El dibu Se termina Allá va Gol 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 Lo remató Notable Columami Le pegó fuerte Y al medio Del arco El penal Si Argentina Convierte Está vasco ¿No? Sí señor Así es Bien rematado Pero casi Casi También el dibu Qué arquero Dios mío Cuánto le debe A este arquero La selección Esta copa Bien Y va a rematar Montiel Y si es gol De la Argentina Es campeón Del mundo Le va a pegar Montiel A un penal Que pesa Una enormidad Si Montiel Convierte La Argentina Es campeón Del mundo Le va a pegar Montiel Toma Larga Carrera Montiel Va A ubicar Se le oriza En el arco Allá va Montiel Gol ¡Gol! 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 ¡Argentino! Gol Argentino Montiel ¡Argentina Campeón Del mundo! ¡Argentina Campeón Del mundo! ¡Argentina Campeón Del mundo! Al igual Que en el 78 Al igual Que en el 86 Con el Más Grande Argentina Gana La tercera Copa Del mundo Merecido Justificado Porque vino A jugar Con el Alma La final Porque vino A jugar Con el Corazón Como se juegan Las finales Allá Por aquel Lado Del río De la Plata Y la Argentina Es un Puño Apretado Y la Argentina Es un Abrazo Del Alma De Almas Desatadas Que se Cuegan A la locura De Gritar Otra Vez Campeón Del Mundo Y los Brazos De Messi Son los Brazos De Los Argentinos En Formosa En Jujuy En Rosario En Córdoba En Capital Federal En Belgrano En Villa Fiorito De Trabajo De Trabajo De La Plata Sale Talento Puro Salen Los Grandes Y la Argentina Es Campeón Del Mundo Y la Argentina Se Queda Con La Copa Porque Jugó Con Alma Y Vida Porque Jugó Con El Corazón Porque El Fútbol Así Se Vive Allá Porque Se Juega Con El Alma Porque Se Juegan Los Potreros Porque Se Juega Descalzo Porque Se Juega Con Los Más Grandes Porque Se Tranca Con La Cabeza Y Se Deja Hasta Lo Último La Argentina Es Campeón Del Mundo Y Tengo Una Alegría Enorme Que Quiere Que Le Diga Se Lo Merecía Messi Que Tantas Ves Digo Todo Y Siempre Dio El Mensaje De Levantarse De Poner La Otra Mejilla De Dar La Cara Como Todo Cuando Las Cosas No Salen La Argentina Es Campeón Del Mundo Y Pienso Allá Arriba En El Diego Que Debe Estar En La locura Total Disfrutando De Este Título Argentino La Argentina Es Campeón Del Mundo Y La Argentina Es Un Abrazo Gigante En Cada Rinconcito Del País Van Aparecer Las Caravanas El Obelisco Se Va A Teñir De Dos Colores Y Los Argentinos Van A Salir A Festejar Unidos Como Lo Unió Estas Selecciones Y Como Lo Une El Fútbol La Argentina Es Campeón Del Mundo Y A Ley De Juego Levanta Los Brazos Messi Que Se Sienta En El Pedestal De Lo Más Grande Para Levantar La Copa Del Mundo Y Darle La Alegría Al Pueblo Argentino Argentina Campeón Del Mundo Bueno Por Penales Argentina Logra Su Tercera Estrella Hizo Más A Lo Largo Del Partido En Cuanto A Tiempo No 80 Minutos De Dominio Después Vino Esos 10 Minutos Espectaculares De Francia En Lo Que Logro Empatar Fue A La Pró Y Le Pasó A Francia Lo Mismo Que Le Pasó A Países Bajos Contra El Equipo Argentino Lo Tuvo Contra Las Cuerdas Y Cuando Debió Salir A Matar En El Alargue No Lo Hizo Y Fueron A Los Penales Y Por Mejor Ejecución Que Fueron Concretas Y Claras De Los Argentinos Se Lleva La Copa Del Mundo Y No Hace Falta Haber Nacido En Argentina Para Saber Que Es La Tierra De Diego Y Leonel Que Los Volvieron A Ilusionar Pero En Esta Oportunidad Le Volvieron A Dar La Copa Y Lionel Messi Lo Merecía Y El Dibu Martínez Para Mí El MVP De La Final Lo Merecía Porque No Solo En Los Penales Fue Donde Hizo La Diferencia Sino Que En El Mundo Fue Toda Absolutamente Toda Del Dibu Martínez Y Le Dio Una Vida Más A La Selección De Argentina A La De Scaloni Que Tanto Lo Merece Y Como Le Dijo Messi El Otro Día Al Oído Es Todo Tuyo Y Así De Esa Manera Es Toda De Argentina También La Copa En La Jornada De Hoy La Verdad Nos Regalaron Una Final Para El Infarto Una El Final Para Recordar Por Muchísimo Tiempo Lo Sucedido En Estos 120 Minutos De Juego Más Los Penales Y Ese Casi Pico Que Se Acaban De Dar Entre De Paul Y Entre Lionel Messi Y Aparecen Los Que No Estuvieron Los Que En Algún Momento Fueron Parte De La Lista Y No Pudieron Llegar A Catar Los Que Por Pero Acompañaron En Todo Momento A La Selección La De Messi La Que Todos Querían Verlo Levantar La Más Preciada De Todas En Su Último Mundial Lo Pudo Hacer Después De Tanto Buscarlo Con Un Grupo Que Realmente Hay Que Sacarse El Sombrero Un Grupo De Guerreros De Esos Que Tuvieron Realmente Hambre De Gloria Y Hoy Lo Demostraron Y Se Van Con La Panza Llena De Catar